Buen día, en el video vamos a ver el nivel 911 que nos pide que rescatemos dos mascotas, las dos que están arriba del todo Para eso lo que tenemos que ir haciendo es achicar las columnas para juntar los dos cuadrados que forman esas granadas Las granadas vamos a llevarlo hasta abajo del todo, y que vayan bajando también las dos mascotas Porque si las utilizamos para liberar ahí las mascotas, abajo no vamos a poder, en este último piso están todos con cubos de acero Así que si o si, necesitamos llevar hasta abajo de todas las dos granadas a la misma altura Así que bueno, con presencia también tenemos un martillo, que esto lo vamos a poder utilizar No nos preocupamos tanto por la izquierda, salvo para descargar el martillo Ahí vamos llegando Voy a entrar el martillo para que baje Ahí se me equivoque Ahí se me equivoque Ah, bueno, ya vamos a ver Bien, ya vamos a ver Voy a entrar el martillo para que baje Ahí se me equivoque Ahí se me equivoque Ah, ahí está. Ahora sí quedó. Bueno, ahí está liberada. Espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo nivel. Recuerden bajar todos juntos.